Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, cansado. Hemos subido muchos metros. Es un poco peligroso porque había zonas de humbidas. Pero cuando uno observa la vista, ya hay algunos mirados. Hay mucha cruz de la unidad. ¿Sabes, Diego, te imaginas a qué altitud estamos? 5200 metros. Casi 5100 metros de altura. Estamos solo a 300 metros de alcanzar los picos más altos de esta cordillera, que es el humán, que es el que estás viendo ahí, y el del fondo, que es el ancovilca, que ahorita está sufriendo una pequeña tormenta. Bueno, mejor, ¿no?, que se llene de nieve. Sí, sí, perfecto. Bueno, queremos felicitarte, Diego. Este paso es uno de los pasos más altos, quizás el más alto en la zona de la cordillera Llaullos. Por mi experiencia te lo puedo asegurar. Y, por lo tanto, no es cualquier cosa. Es todo un orgullo. Y, por lo tanto, te damos nuestras felicitaciones. Muchas gracias. A ver, felicítalo, Tomás. Sin besito, sin besito. Ya, ahora, Tomás. Ahora sí, Diego. No, 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 gracias. Gracias por la paciencia. Ha sido muy difícil el camino. Es sido peligroso. Esta ruta, debo hacer la acotación de que nadie la transita. Ni siquiera ya la gente de Miraflores viene por acá. Y no hay gran camino, en gran parte. Uno tiene que estar fabricándose o imaginándose el camino. Así que, por eso, les agradezco, sobre todo, a ustedes que hayan tenido la paciencia de aguantar. Ir subiendo y bajando, ir subiendo y bajando, porque, como bien dijo Diego, ha sido peligroso en muchos tramos y no era, a veces, factible mantener un ritmo de subida, sino que uno tenía que bajar para evitar ese tipo de riesgos. Felicitaciones, Diego. Gracias.